Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Resident 5 con Nadia. Nadia, ¿cómo estás? ¡Ollis! ¡Ollis! Dije, dije, ¡Ollis! Y mi perro empezó a mover la cola. Como si estuviera hablando a él. Ay, qué bonito Oliver. Es Oliver, ¿verdad? Sí, es Oliver. Si quieres darme esa granada y quédate con las balichas, para que tengas espacio. Ok. Thank yous. Thank you. Ay, qué idiota. Muy bien. Muy bien. Ok. Este, creo que ya vamos a pasar. Aquí no te aparece otra vez el viejo este, ¿verdad? El cangrejo. ¿El cangrejo gigante que le tiraba cegadoras? No, creo que no. Ok. Ok. Este, agarré otro rifle, gente. Si ves por ahí. Lo que pasa es que tuvimos un problemilla con el video anterior. Por alguna razón no tenía sound. Y tuvimos que volver a pasar una partecita chiquita. Ajá, exacto. Entonces, y no íbamos a encontrar un rifle y dijo, ¡Ah, mire! Nunca lo vimos. Y ya, pues lo agarró. No, de hecho, es el rifle que tú tienes. Nada más que como que se repitió. Ay, shi. Espérame, espérame, espérame. Ok. ¿Dónde están esos perros? Como joden, ¿eh? Como joden. Está bien. Yo nunca los veo. ¿Dónde están? Sí, es bien difícil porque están bien lejos, pero... Ahorita no está el importante, verlo, según yo. Igual sí salen ahí arriba, ¿no? Ahí están, mira. Ah, bueno, ahí salen. Sí, es como un balcón. Sí. ¡Pinche peso! Seguramente estás aquí. No, por aquí no. ¿A poco, Sheba? No lo había notado. Ay, nunca les puedo dar. Se me hace muy complicado. Órale, perro, muere. ¡No puedo! No, no puedo. No sé si, pero si nos quedamos aquí en el centro, igual no nos dan, ¿eh? Yo aquí me quedo. Escondido atrás de esta lavadora. Ah, otra vez este perro del mal. ¿De esta lavadora? ¿Por qué no estamos malas? Sí, aquí hay como una lavadora. Ah, no, no, no le puedo dar. ¿Una lavadora? No me acuerdo de eso que dices. ¿Qué dices? Aquí parece una lavadora. ¿La preguntas? De las, de las, de las lavadoras viejitas. De las blancas que dan vueltas. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Al lavador! ¿Qué cosa se te ocurre, Nadia? Nadia cala. Ahí debe estar este pecho de perro. ¡Órale, naco! ¡Órale, pinche naco aire! ¡Ay, nunca le puedo dar! Le doy al lado, pero nunca le puedo dar. ¿Qué chico hizo? Pero creo que ese ni es. Mira, ahí había un metallón, pero no va a ver mal. ¡Ahí está! Le di a uno. Le di a uno. Ahí hay un metallón, mira. Ah, ¿dónde? Ah, no lo vi. No, ni veo nada yo. Pinche perro. ¡Órale! ¡Qué lento! ¡Listo! ¡Ah! Vamos a probar. No sé qué rifle sea mejor, pero voy a probar a este. El Fede se está chutando a todos y yo nomás lo miro. Muy bien, nomás estoy corriendo. Alrededor tuyo. Yo estoy aquí atrás de la lavadora. ¡No me da nadie! Ya vamos a conectar con estas escaleras y creo que se vienen chingos de huellos. Ah, pues, ¿por qué no les tiras las granaditas? Ah, están arriba, mira. Ajá, están arriba. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste tú! ¡Perdóname! ¡Oh, my God! ¿Por qué te asusté? O sea, ¿te asusté yo con lo que digo o te asusté? ¡Quítate, Oliver! ¡Ay, quítate, Oliver! ¡Ay, perdóname! ¡No te preocupes! Es que no encuentro mi... ¡Hola! ¡Esta está! ¡Madre! ¡Oh, fuck! ¡Qué pedo, Sheva! ¿Por qué no le das? Ok, no. Mala idea ponerme tu enfrente. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! Tengo una. Lo tirzare lo mejor que pueda. ¡Muere! ¡Ay, ya! ¡Mientes! Ya, ya, ya. ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡Me asustaste! Yo te asusté, perdóname. ¡Ya me hagan! ¡Persóname! ¿Queda uno? ¡Ah, ya se los voy a esquistar ahí montados! ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¿Te fijaste que ahora empezamos a grabar? No, pero siempre que me han pasado como unos seis minutos. Yo digo que ya pasó media hora. Ok. ¡No! ¡Hurry! ¡Hurry up! ¡Hurry! ¡Hurry up! ¡Oh, my God! ¡Guardando! ¡Ay, no puede ser! ¿Tú te acuerdas de esta parte? ¡No fue un minuto! ¡Ah, que teníamos que nos casar algo en equipo, ¿no? Sí, bueno, más bien es que te aparecen los pinches esos como perros. ¿O cómo le decías tú? ¿Los sapos? ¡Los ratotopos! ¡Ah, ándale esas cosas! ¡Oye, amor! ¡No tengo balitas! ¿De qué necesitas? ¿De pistolita? ¿De pistolita? ¡Sí, que yo te doy las mías! Ok. Ok. Aquí hay más balas de, 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 de esa, de matalladora. Dame trachadora. ¡Oh! ¡Ah! Acá hay otras cajas, espera. Al lado de esta cosa. Está cerrado desde dentro. ¡Puro oro! ¡Puro oro! No me acuerdo, aquí creo que uno tenía que ir a este lado. Este. Madre mía. Y tú ya no tienes munición así como que pesada. Tengo, tengo, tengo ametralladora. Eso sí tengo. De ametralladora. Chale, pero eso no les va a hacer nada. Igual me la puedo arriesgar yo y les aviento las granadas desde allá arriba. Puedes aventarle granadas y yo te puedo ayudar desde aquí abajo. Hay que intentarlo, bueno, vamos. Pues ching, se me da bien. Si perdemos, pues ya, otra vez. Ok. ¡Ah! Cámara. Trata de disparar, pero si puedes disparar como que en la cholla. Porque ahí es como que... ¡Uy! Me pides too much. ¡Oh! Nadie se fue. Es que soy Mr. Magoo disparando en cholla. Pues ya, oíame. Todavía había que accionar la palanca. ¿No la accioné? ¿Te gustó la accioné? ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues ya, oíame. Es que a mí se me había olvidado. Madres, madres. Ah, de aquí. Pues yo me acuerdo que aquí era de correr. ¿O quieres que la haga así como que... No, a ver, corre, corre. Mejor corre. Ok, ¡corramos! Porque nadie dijo. A ver si nos sale bien corriendo. Madres. Ok. Salen como cucarachas en las noches. Sí, por cierto que... En el viaje a Acapulco, la última noche, me encontré una cucarachata y casi... Casi me andan los pies. Oh, my God. Hablando de cucarachas. ¿Ya llegaste? Ya. Estoy empujando esta cosa. Ok. No sé por qué sea importante pasar esos piches a ese cuarto del demonio. Madre mía. ¿Le puedes tirar granaditas? Ahí viene. ¿Se los retrasó? A huevo. ¡Va a valer madre! ¡Oh! Y aparte... Tengo poca salud. ¡No manches! No, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿No les hace nada bien a su ametralladora? Sí, no, no, no. No, ya vale madre, amor. Perdóname. No, y me están atacando a mí. ¡Ay, quítate! Y... Ok, bueno. Creo yo que... Creo yo que mi ametralladora no sirve. Es que tú tenías balas, pero de esas que eran... Que se usaban con esa arma que tú tienes ahí, ¿no? La que... La que tienes abajo. No, ya no tengo... Sí, la de la cegadora. Pero ya no tengo... No tengo nada. Chale, con que tuviéramos una de esas... Tengo ametralladora, ametralladora... Y no puedes... Tengo... Tengo un spray de primeros auxilios guardado. Y bueno, no sé si lo quieras, como que... Dado caso que te estés muriendo, te lo echas. Y tengo una granada incendiaria guardada en el inventario nada más. ¿Quieres la de salud? Eh... Y te doy la incendiaria también. Y ya... Es que yo pierdo tiempo. Este... Yo pierdo tiempo. Ah, puta madre. Eran las cegadoras, ¿verdad? Las que tenías. Como que buscando la... La... El botón, ¿o qué? O... Buscando lo que vas a hacer. Pierdo tiempo lanzándola y regresando. Pero yo acabo de comprar... Unas cegadoras para dártelas a ti. Y que las uses todas ahí contra esos güeyes. Bueno, dale. Y ya con eso. Ok. A ver si la armamos. Que sea lo que Dios quiera. La persino tenad ya. Persino tenad ya. Ok. Vamos... Te voy a dar esto. Ay, no te la puedo dar. ¿No tienes espacio? Sí, mira. Intenta dármela. Creo que ya la vamos a cambiar. Ahí está. Es por aquí. Ahora sí recarga la de abajo. Te doy la incendiaria. Ajá. Y... Esta... Acá. Ok. Perfecto, ya. Ok. Muy bien. Voy a bajar esto, madre. Esperemos que funcione y no la cajete. Y que la eche para cualquier lado. Se los voy a echar en cuanto ya estén en el pausillito. Ajá. Sí, exacto. ¿A dónde vas, amor? Ay. Perdón. Se me olvidó. Que llora. ¡Que no te salga! ¿Para qué te sales? Es que es así como que... Bueno, yo la activo. Ah, se me olvidó que no puedo. Ok. Muy bien. Ok. Saltemos esto. Muy bien. ¡Corre! Hijo de su madre. Es que también se me olvidó. ¡Su vida! ¡Su vida! ¡Atrás! Voy, voy, voy. Voy, voy, boinas, boinas, boinas. Échale, pues. Corre, 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 corre. Te vas a sacar el tipo. Corre, 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 corre. Yo voy. Mientras. A ver si sirve esas segadoras. Porque, bueno, compré segadoras, pero... Sí. Mira, ya tardaron más en venir. ¿Sirve esa pendeja? ¿No sirve? No. Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Ah, un poco. Dale, 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 dale. Ok. Ahí va. Ahí va. A huevo, a huevo. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. ¿Está? Sí, con eso aguanta. Muy chingada, muy chingada. A toda madre, a toda madre. Ya, ya la hicimos. ¡A huevo! ¡Se lo tengo! ¡Se lo tengo! Ok, no hay pedo, ya voy bajando. Voy a activar esta madre. ¿Qué es? Supongo yo que es esto. Y... Una palanquita que está dentro del cuartito. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vámonos corriendo la chingada! Sí, sí, a la fregada. ¡Coshe! Muy bien. Voy. Oliver. El Oliver se está feliz también. Ok, vamos. Voy, voy, voy. ¡Me tengo un perro! ¡Ahí viene un perro! ¡Oh, my God! Voy, 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 voy. Traté de sacar algo del cuartito, pero no había nada. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! Aquí hay algo. ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! Perdóname. ¡Jax, con círculo! ¡A ver, círculo! ¡Ah! ¡Ay, no me jodas! ¡No, Chis! ¡Qué chistoso! Pero como que se te cae un diamantito, ¿o qué? Ese estaba arriba, escondido. Entonces le disparas y se te cae el diamantito. ¡Ay, pide! ¡No! ¡Ay, pide! ¡Dame, where's Jill? ¡Hm! ¡Jill! ¡Maybe I'll tell you! ¡Maybe I won't! Stuff playing around. ¡We want some answers! ¡You haven't changed! Wesker! ¡You are alive! ¡This is Wesker! ¡We last meted at the Spencer Estate, wasn't it? ¡Well, isn't this one big family reunion! ¡I would expect you to be happier to see us! ¡Oh, us! ¡So slow to catch on! ¡Jill! ¡Jill! ¡It's me, Chris! ¡What? ¡Are you sure that's her! ¡The one and only! ¡The one and only! ¡Oh, no! ¡Ahora, let's finish this once and for all! ¡I think the answer is fair! ¡Two on two! ¡Right, Jill! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Seven minutos! ¡Seven minutos! ¡Seven minutos es todo lo que puedo esperar para jugar con ti! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo iremos de tiempo? ¿Crees que ya se haya completado? ¿Aló? ¡Ay, no, no se escuchó nada de lo que dijo! ¡Estaba muteada! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡No te preocupes! ¡Vamos como 20 minutos! ¡Te decía que... ¿Qué es el Jill ahí? ¡Debería estar las olimpiadas! ¡Con todas las acrobacias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo antes que hice! ¡Rafi! ¡Rafi! ¡Ay, Dios! ¡Toma, perro! ¿Cómo se combaten esos hombres? ¡La verdad es que no me acuerdo! ¡Ok! ¡Estoy herida! ¡No, tambor! ¿Quieres salud? Sí, no tengo Yo tengo ¡Fuck! Gracias ¿Por qué está esto tapado? A ver, ¿qué se me hace? ¡Oh! ¡Pinche Wesker! ¡Aguanta! ¡Deja ver! ¡Oh! A ver, pinche Wesker ¡Ay! ¿Pero se combatirán con pistolas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pendejo? ¿Y yo me voy? ¡We should hide! ¡Está bueno! ¡Me voy a meter aquí en los pasillos! ¿Qué pendejo? ¡Correle, correle, correle, correle! ¡Que el wey está aquí! ¡Yo estoy escorriendo y recogiendo oro! ¡No entiendo cómo se combaten! Creo que... O sea, el wey me debe de seguir... Yo le llegué por atrás... Ajá, algo así... Yo le llegué por atrás... Y creo que pasó algo como que sí... Ok... ¡Ah, maldita! ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 El problema es que Shiloh sigue... ¡Puta madre! ¡Dios dios! 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 ¡Nos vemos! ¡No hay punto en hiding! Ok... Eh... Tal vez... ¡¿De verdad?! ¡Es un laberinto! ¡Es un laberinto! ¡A ver, bueno! Sí, y aquí tengo a Wesker... Tal vez... ¡Vadre verga! No me puedo poner a las espaldas de este güey, como que no se anima a... Ahí viene este puto. Ok. Me va a matar a esta mujer. Cómo no, cabrón. Cómo no. O sea, pero si le estás haciendo algo de daño? Pues me voy a poner a sus espaldas, a ver qué pasa. A ver, no, no, no. Me puse a sus espaldas y no pasó nada. Ve nomás. Como que no sirve. Ok, me voy a matar. Ok, voy. Madres. Cómo se mata este güey. Puta madre. Me mató Jill. Vino por atrás que mató Jill. Cómo se hacía. No sé yo, no tengo idea. Dale continuar. Pero bueno gente, hasta aquí la vamos a dejar en este episodio. Sí, en lo que sabemos cómo mató. En lo que sabemos todo. Para que no pierden su time. En la parte de abajo están las redes sociales de Nadia y están las redes sociales del Fe de Labor. Por favor. Nos vemos gente. Sí. Así también en las tarjetas pueden encontrar las redes sociales. Y pues nada, si les está gustando la campaña que nos regalen un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Bye. Chao, 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 chao. 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 Chao.